El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, manifestó su alegría por eventos donde se promueve el deporte y la sana convivencia, como fue el partido amistoso entre un selectivo del Club Deportivo Guadalajara y del Ejército Nacional Mexicano. Y demostrar que también se promueve el deporte, mucho niño, mucha familia, eso hay que incentivarlo, hay que reconocerlo gracias a la Sedena y gracias a las Chivas también. Está muy contento y está también viendo su gran equipo, bueno ya han visto, hay dos, tres jugadas que han tenido oportunidad de gol y el secretario es un promotor del deporte y reconocerlo en su gente, en el Ejército, a quienes tenemos una admiración, respeto y reconocimiento, qué mejor que en la cancha también verlos cómo compiten.